Música Implementar operativos efectivos Fomentable más que nada aquí en la primera ciudad de consumidor se daba que llegaban los consumidores dos meses, tres meses para la primera audiencia la primera audiencia se desahogaba, eran hasta cuatro audiencias nosotros lo que estamos implementando ahorita que sea eficacia, conciliar más que nada hemos tenido el porcentaje del 80% que hay las denuncias en este año presentadas que son conciliadas antes de interponer la queja antes de que se lleve un expediente, antes de que se vaya a dar una audiencia nosotros traemos nosotros que lo más importante para nosotros es conciliar en relación a las 10 quejas un ejemplo, estamos hablando de un taller mecánico se soluciona inmediatamente el rasgo que traemos nosotros como profeco o nayarit siempre hemos estado diciendo a los zapatos del consumidor es que inmediatamente se concilien vamos nosotros, antes de dañar también el comercio que son nayaritas lo principal es conciliar con el taller qué solución le puede dar al consumidor consumidor inmediatamente antes de que se le ponga la queja que ya se interpuso pero la primera audiencia para no multar para no hacerlo efectivo y cansado del consumidor nosotros en relación vamos y te ponemos la conciliación inmediata a ver parte del taller qué le ofreces al consumidor al consumidor decide si le conviene los efectos que le están más que nada diciendo que son relativamente esa oferta y si le conviene entonces en relación ahí estamos estado cerrando de las 10 quejas 3 se van a multa porque no quieren conciliar y eso de nosotros inmediatamente al consumidor se va por otra vía puede ser por fiscalía por un tribunal inmediatamente checamos nosotros que que cierra se te pone la multa inmediatamente hasta hacer y lo principal para nosotros siempre es conciliar pero no hacer el trámite cansado no hacer lo que el consumidor venga que te pongan una queja la denuncia y la audiencia para un mes sino que sea inmediatamente que el consumidor tenga la certeza que sea rápido para que nosotros inmediatamente no afecte a los negocios de todos el tema es importante regreso clases sobre los operativos que hemos tenido nosotros el 100% de las quejas y denuncias el 98% fueron conciliatoras fueron inmediatamente quejas y denuncias que entraban fueron de a ver antes de imponer tu queja vamos al operativo verificador y vamos al negocio que inmediatamente se concilió fueron por las garantías no se ejecutaban los productos a lo mejor se habían dañado a la hora de llegar a su casa y lo principal también en escuelas privadas donde también no tenían los servicios se paga la inscripción en el colegio entonces yo digo nosotros como consumidores podemos decidir dónde y cuándo es mejor para nuestros hijos dónde los podemos nosotros intervenir desde el costo de la casualidad que podemos pagar a cuánto no por eso en estos operativos que se hicieron era que el consumidor tenía razón tal vez no te estaban brindando un servicio de educación donde tenías que regresar tu dinero porque no estabas conforme eso es en relación a que fueron las gestas que coincidíamos inmediatamente en el futuro un operativo importante es un operativo donde se va a quedar permanentemente el presidente de la República de Reino Peña adentro se dio la orden y la eficacia para realizar este operativo tenemos un personal ya de oficinas centrales como el profeco Nayarit donde se están realizando operativos en diferentes partes de municipios del estado donde hasta el momento tenemos de 18 naciónioneras y tenemos el momento de tres secciones o con sección, porque no era porque estábamos todos dando litros de menos, litros de menos se dieron en tres gasolineras, las demás eran, nosotros le llamamos las 24 causales que realizamos, el tío de repetibilidad, nosotros realizamos en la jara de 20 litros que tenemos o de 10 litros que tiene perfecto especialmente para realizar las gasolineras, llegamos, le hacemos 10 veces el tío de repetición, donde los mil litros no se deben de mover para nada, las 10 veces tienen que estar en lo mismo, eso es donde una bomba está bien calibrada y no está en un litro ni de más, para ni de menos, eso es una, la línea que debe ser la causada, eso es en relación a las que más salieron unas arriba, unas abajo, unas más abajo, es una cosa que nosotros inmediatamente en las 10 que estábamos realizando el tío de repetibilidad, eso es donde nosotros ponemos los cientos de suspensión para que no se vaya a descalibrar, es un momento de que esa bomba estaba trabajando mal, porque de las 5 a la mejor se le dio bien, pero una varió, otra no, entonces inmediatamente esa bomba se inmoviliza, los operativos que hicimos nosotros fueron hasta de 2 millones y medio por multas por singular hacia los consumidores de la E. Tema importante, número 1, gasolineras, gaseras, hice un operativo hace poquito en el gas LP, donde una isla de un camión de 12 cilindros fueron sancionados por parte del Profeco, inmovilizados, porque no estaban cumpliendo con las normas de los cilindros y lo más importante, no te estaban vendiendo lo que era el cilindro de gas, eso también era un menos, nosotros inmediatamente lo movilizamos, el programa que traemos los hilos de gas LP, es un programa que cada semana se está revisando, sorpresivamente nosotros un día de la semana agarramos, agarramos una isla, agarramos otro en otro municipio, pero ese operativo no lo hemos bajado a la guardia, lo tenemos implementado, donde estamos checando que no se dé lo que viene siendo menos a los consumidores de la E. Tema importante, ¿hay confianza en el Profeco de parte de los gallaritos? Para parte de que tenemos ahorita el 100% que sí, un ejemplo muy claro fue que llegamos nosotros a las tiendas de autoservicio y te brindan una oferta, un ejemplo que nos acaba de pasar, decía que en la compra de dos litros de tal leche, te damos un litro de nieve, llegaba el consumidor, quería pagar y te decía, sí, son dos litros de leche tanto y de la nieve tanto, no, por la oferta, no, pero es que era la leche tal, pero light, pero no decía, no especificaba, entonces los consumidores para nosotros es publicidad engañosa, publicidad donde nosotros exigíamos a los consumidores que no nos dan malas quejas, las denuncias se hicieran por las redes sociales, lo más importante para nosotros es la queja y la denuncia que se haga a través de la Profeco, a eso nosotros inmediatamente vimos cómo ser consumidores inteligentes y cómo apoyar a la gente, inmediato, que se hiciera un teléfono donde la gente estaba en el centro comercial y nosotros llegamos, puede ser en el mercado, en Plaza Forum, donde inmediatamente se trasladaba el operativo, se traslada e inmediatamente conciliamos a ver por qué no lo estás ofertando y eso inmediatamente, tienen que valer la garantía, las ofertas y lo más importante, los precios a la vista. Muchas personas preguntan de las famosas empresas intocables, no sé si te ha tocado oírlas, de que algunas empresas cuando se les molesta como Megacable, Teléfonos de México, Comisión Federal. Las empresas que acaban de comportar son las principales quejas, son las principales que tenemos diario, quejas que entran alrededor de esas que me acabo de decir y las dijiste casi numeradas como banderas y tales que fueron así, fueron las que tenemos nosotros, que son tocables, son, tienen mala razón, se ha estado en conciliación mucho con ellas de que si no te están dando el servicio, regreses su dinero que solamente te pagaron. No, pero esto se lo dejó, el otro impresivo no se lo dejó, donde hemos estado, el consumidor como las empresas negociando que sea inmediatamente que les regresen a las personas que se coinciden inmediatamente, por eso, en relación a que las multas hasta rebasaron más de los 10 millones de pesos contra esas empresas, donde se fueron efectivas todas las multas que a los consumidores les han hecho publicidad en el negocio. ¿Algo que quieras comentar para nosotros públicos? Un único es comentarle, el trabajo de la Profeco es siempre, porque acá todos los consumidores de él, nosotros trabajamos desde lo que viene siendo papelería, gas, gas LP, estamos checando todo lo que se puede encontrar también haciendo nuestro servicio. Ahorita tenemos un tema importante, nos hemos estado comentando que si no se ha dado un alza en lo que viene siendo el dólar, nosotros tenemos un programa que es quién es quién los precios, donde diario monitoreamos los precios de 400 productos, desde lo que viene siendo la cargasta básica hasta lo que vienen siendo aparatos electrónicos, por eso el pendiente de los consumidores es no que Profeco no cheque, sino es no el comercio que dé un precio injustificado o dé un precio elevado que no sea. ¿Cómo nosotros realizamos esto? Entonces inmediatamente realizamos lo que viene siendo nota, ticket, factura, el comercio, cuánto lo está digitando, a cuánto lo está comprando y a cuánto lo está vendiendo el consumidor. Por eso inmediatamente nosotros nos damos cuenta. Para recalcarle, los teléfonos de la Profeco son 236541, avenida México 142 Sur, donde inmediatamente cualquier queja, denuncia de cualquier persona, nosotros inmediatamente chequeamos para que la queja no sea cansada, sino que sea inmediatamente conchillada. Gracias. Gracias.